Bandamax Esto lo voy a poner aqui Bandamax Estamos No, yo creo que me voy a llevar esta Por esta vista Estamos en una parte de 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 Furtier Oh ya si, de Furtier Y vamos a jugar No me acuerdo como se llama esta campaña numero 3 Aparte no lo creo Y sera poco Creo que en total tiene 5 campañas Que fue eso Ni modo pa mi Cuidado chicos Sin balas Aquí pa donde es? Pa dentro de ahí Gracias Nick Ay que meco rääda ahhh rrrr rrrr Tengo uno de ping. Ah, es que no tengo ping porque no estoy en el server. Ay, no. Uy, esto lo conozco. Esto lo conozco. De un video. Pero no es de una campaña de fuerza. Por eso es de que lo conozco. O sea, era una parte. O sea, si no se presenta más. Esta más, esta más. Esta me dispensas. Si, oye, esto lo conozco. Si, la parte de ahí es nada más. Un roche. Le dieron aquí la roche. Otra witch. A ver, a ver, a ver, como le hacen un poco a su mamá. ¡No! Es que es el cuero No puedo subir al techo Yo creo que esto no ayuda a ningún lado No Ah, no es Creo que me hubiera quedado con algo Aunque esto está chido, eh Es como para acá, ¿no? No, no, no Es un laberinto Es que está raro Creo que se jala What the fuck Tengo que hacer todo otra vez Maldita Cuerca Pero no está aparte del estilo Ay, no, 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 no No Ya me haces Decero aquí Hay un speeder de esas No, no sé cuál speeder reales Voy a caer un poquito No te queda No era para acá que me meten. Ahora sí volvemos. No pensé que me tardara tanto en una campaña. Se te falla. ¡Hopo Montecho Mari! ¡Hopo basura Montecho Mari! Tengan ganas de ver más acción. Un tanque por favor. Para acá A ver, vamos a ir por acá A ver, vamos a ir por acá ¿Por qué no me agarran a mí ningún insecto? ¿Quién belí tu patrona? Oye, a lo mejor irá por acá No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.